Una persona, pero una sombra, güey. O sea, no tenía... O sea, dices tú, bueno, estaba muy cerca como para no verlo como sombra, verlo ya como persona. Ah, cabrón, yo me quedé ahí y es que no pude hablar. Y de repente se sienta en el sillón a un lado mío. Televisa creo que era un hospital antes de ser Televisa. No sé. Porque se hablaba de una enfermera que por ahí pasaba. Sí, sí, se dice eso. Y es que también ahí cerca, contra esquina, hay una funeraria, ¿no? Y en una ocasión de... Estábamos ahí en la pantalla jugando food ahí. O sea, todavía traíamos nuestro desmadre. Y luego en una de esas... Oye, pues parece que viene el guardia porque escuchaba unos pasos en la escalera. La escalera estaba a unos escasos centímetros de donde estaba la cabina. Y abajo estaba. Y sí, se escucharon los pasos y luego ya no se escucharon. O sea, se escuchaban como que se acercaban. Y dice... Ah, chispos, te asomas. Además, nos ha platicado nuestro compañero o amigo Roberto Flores y Juan Ramón Palacios incluso que donde está la biblioteca. Sí. Que hay mucha actividad. Y que hay mucha actividad así para normal. Que se aparecen o que empiezan a vender cosas. Es que tengo entendido que Televisa creo que era un hospital antes de ser Televisa. O sea, no sé. Porque se hablaba de una enfermera que por ahí pasaba. Sí, sí. Se dice eso. Y es que también ahí cerca de Contraesquina hay una funeraria, ¿no? No tan en Contraesquina. Bueno, de ahí a una cuadra más o menos. O sea, cerca está Dolores, ¿no? No sé. No, no, no. Yo hablo sobre Espinosa. Ok. Ah, pues puede ser. Es que yo no me acuerdo. Sí, es que yo porque el camión pasaba por ahí. Venía, yo salía bien fanfaro del infinito de los tables de Villagrán. Por ahí pasaba el camión y daba vuelta en Espinosa. Y está este... Tiene razón. Del lado izquierdo está una funeraria y más adelante está Televisa del lado derecho. Tengo entendido también. Estaba porque ya se cambiaron. No sé. Y que la gente que ya es más grande o sepa de la historia de Monterrey. Por ahí también había un reclusorio. Tengo entendido. En aquellos años, a lo mejor principios de siglo. Había un reclusorio y obviamente, pues, en el reclusorio las condiciones no eran tan padres también. Y pues siempre pasa de que o se echan a alguien o alguien se suicida. Exacto, sí. Tengo entendido que por ahí, no sé si, si a lo mejor lo que es ahorita, lo que era el cine Reforma, Enfrente a la Meda, en esos terrenos del centro, antes era un reclusorio. Tengo entendido. Oye, fíjate, es que hablando de cines, teatros, pues los lugares antiguos aquí en Monterrey también. Sí. Sí se siente la, incluso la vibra. Incluso la vibra rara. Fíjate yo, el caso de Multimedos a mí me pasó en varias ocasiones y durante el día también. O sea, no fue en la noche. Voy a platicar algunas, ¿no? ¿Durante el día y noche? Sí. ¿La primera es? La primera pasó durante la noche, la noche. Estábamos, yo iba, todavía no trabajaba ahí, yo iba de invitado con Gerardo Guario y José Luis Montañez, ahí a Distorsión, llevaba mi disco y todo ese rollo. Estaban remodelando la cabina de RG, perdón, de D99, que precisamente ahora es la de la RG, y pues nos mandaron a la gente al tercer piso. Entonces el tercer piso, pero ya era una zona, digamos que sola, solamente había transmisores y bueno, cosas de equipo, ¿no? Sí. Y pues el programa era sábado medio de medianoche. Y era una ocasión de, estábamos ahí en la, en la pendeja jugando fuda y, o sea, todavía estábamos nuestro de madre. Y luego en una de esas, oye, pues parece que viene el guardia porque escuchaba unos pasos en la escalera. La escalera estaba a unos escasos centímetros de donde estaba la cabina. Y abajo estaba. Y sí, se escuchaban los pasos y luego ya no se escucharon. O sea, se escuchaban como que se acercaba. Y dices, ah, chispos, te asomas. Nadie. Y bajas así, bajamos para ver el otro pasillo. Nada. Cabrón. Bueno, en ese tercer piso, después me pasó algo, pero este, fue, digamos que ya más reciente. Y sí, había un baño, precisamente a la vuelta, baño de hombres y una de mujeres. El baño de hombres, pues era, este, abrías y se escuchaba por la puerta de madera. Pues ya cuando se expande la madera, se hincha, pues sí, batallas a veces y se escucha el raspado del piso. Bueno, eran la mañana, eran como las 10 de la mañana. Y yo, ay, pues, están zurrando. Ya estaba yo sentadillo, ¿no? Ahí, este, nada más había un, un, un migitorio y el, y el, el sanitario. Pues estaba con la puerta cerrada del baño y estaba, ahí en mi asunto parando un penal. Pues se escucha que se abre la puerta. Y la típica de la alarma que usas tú para que no te abran la puerta. Así lo, pero se escuchaban los pasos, nada más. Los pasos. Y yo, pues, tratas de ver si a la sombra, ahí, este, y no, no hablaba ni nada. Pasos. Se cierra la puerta, no cierra la puerta. Y se escuchaban todavía los pasos y dije, pues, este va a estar esperando aquí. Y en eso se escucha que se abre la ventana, tiene una ventana. Y ya no se escuchó nada. Ya ni se abrió la puerta ni nada. Salgo yo. Nadie. Y él, para la ventana del, del baño, pues, estábamos en el tercer piso y no había nada. O sea, no había que, ah, un techito o algo, ¿no? Dije, a la madre, pues, ¿qué pasó? O sea, ya, dije, a la madre, pues, ¿qué pasó? Y sí, me dice la raza, es que sí, de repente se escucha aquí, este, se escuchan ruidos, alguien que golpea la puerta y la madre. ¿Estás hablando nomás de qué dirección, por favor? ¿2 de abril? Sí, sí, este, y Paricutín. Sí, Paricutín, ese es el edificio de radio. Ya. Pero en el tercer piso. Y otra que me pasó ahorita, que en lo que es ahorita los estudios de Milenio aquí en Monterrey, eran los estudios de D99 Televisión. También ahí mismo en la Roma. Ahí mismo, en el edificio de radio, sí, en la Roma. Los lunes, pues, yo entraba a las 6 de la mañana y salía hasta las 10, y luego a las 12 teníamos junta, y terminábamos 1 o 2 de la tarde, y yo en ese tiempo no traía coche. Y si me regreso en camión y a la casa ya no regreso, porque tenía programa con Laura Yves, con Laura Yves los lunes. Y yo con los chisqueados. Total, dije, bueno, pues aquí me espero, me echo una jetita, me dice el productor, ahí está un sillón, necesito una jetita ya, todo da. Oye, pues me fui, acosté, no había actividad en el estudio, me echo una jetita. Y es que siempre sientes que te están viendo. Y dices, chinga, es un compañero o algo que a lo mejor viene, o ya me torcieron y me van a pedorear. Despierto, y yo estaba acostado en el sillón y veo una figura en frente de mí. Una persona, pero una sombra, güey. O sea, no tenía, o sea, dices tú, bueno, estaba muy cerca como para no verlo como sombra, verlo ya como persona. Ah, cabrón, yo me quedé ahí y es que no pude hablar. Y de repente se sienta en el sillón a un lado mío. Y yo me estaba tapando con un pedazo de tela, de esos grandes así, de esos de los que son de los telones. Sí, sí, sí. Se levanta la tela, así como que se mete y desaparece. No mames. Yo creo que ha sido el momento más, este. No mames, ese es el contacto más cabrón que ha tenido. Sí, sí, sí. Si fuera de lo de la casa donde vivíamos, que me jalaron el cabello, que ya fueron cosas así cabronas, yo creo que ese ha sido el más cabrón, güey, más cabrón. Es que yo no había escuchado a nadie en mi vida que haya tenido de tan cerca un contacto. No, 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 ya es la madre. Si se siente frío, se siente frío ahí esa zona, esa parte donde estaba parada esa persona o ese ente, güey. Ay, güey, me culé a él. Pues claro que te culé a ese cabrón. Sí, y luego más porque está todo oscuro el estudio y no hay güey.